Paro Diario De manera que nos hemos preguntado, ¿Quién es Jaime Duque? ¿Por qué tiene un parque Jaime Duque? Para resolverlo, hemos enviado a nuestro equipo de investigación. ¿Quieres ver el documental? Claro. ¿Quién es Jaime Duque? ¿Quién es Jaime Duque? ¿Quién es Jaime Duque? Y bueno, esto fue Parodiario Impresionante Y ella es Tu madre Hasta pronto